Fabio Fabio, Jordana y Fabiolita Gutiérrez, el orgullo de su papá A la suerte no lo voy a echar, te quiero y por ti me verás luchar con fe y sin miedo A la gente voy a demostrar que puedo robarme tu amor y más, intento y quiero A Dios le pido no me falle esta vez, haría el cielo y el sol para iluminarte los sueños A Dios le pido ser tu dueño ya ves, no me olvides que yo iré con tu recuerdo Algún día seré feliz contigo, lo precioso tanto que no veo tan cerca Y algún día no me va a faltar nada para que me adoren y me quieran Algún día seré feliz contigo, lo precioso tanto que no veo tan cerca Y algún día no me va a faltar nada para que me adoren y me quieran Jason Orlandín y Luis Eduardo Rojas, los hijos del Polar Y algún día no me va a faltar nada para que me adoren y me quieran Me aferro más y más a la esperanza y me mantiene vivo el beso que me diste Yo cualquier noche llego hasta tu casa con un millón de besos para confundirte Dime cuando quieras que yo quiero verte lejos, te voy a llevar que el tiempo espere Siento que me sientes impresiente dentro de tu corazón que yo te estoy queriendo A Dios le pido no me falle esta vez, haría un cielo y un sol para iluminarte los sueños A Dios le pido ser tu dueño ya ves, no me olvides que yo iré con tu recuerdo Algún día seré feliz contigo, lo precioso tanto que no veo tan cerca Y algún día no me va a faltar nada para que me adoren y me quieran Algún día seré feliz contigo, lo precioso tanto que no veo tan cerca Y algún día no me va a faltar nada para que me adoren y me quieran Música A Dios le pido no me falle esta vez, haría un cielo y un sol para iluminarte los sueños Música Música Música